Nuestra Municipalidad de Lima continúa trabajando por las familias más vulnerables. La Gerencia de Desarrollo Humano llegó hasta Comas para realizar la distribución de alimentos para las ollas comunes de estos distritos. Él dijo que nos va a apoyar, está cumpliendo su palabra. Ojalá que siga así. Muchísimas gracias, señor, porque yo así como con los deparen, porque muchas gracias. ¡Gracias, Monty! La Gerencia de Desarrollo Humano llegó hasta Comas para realizar la distribución de alimentos para las ollas comunes de este distrito. Asimismo, llegamos hasta el distrito del Urigancho, Chocica, donde la emoción de las mamitas fue grande. Es una dicha muy grande porque, como saben, después del COVID ha quedado muchas familias con mucha necesidad y es una alegría que nuestro alcalde de Lima nos esté apoyando en estos momentos de esta forma. Muchas gracias, alcalde, por ese apoyo que nos brinda. Varias personas van a ser beneficiadas por este... que nos dan en este momento, ¿no? Claro, las mamás hacemos maravillas, ¿no? Le agradezco mucho, mucho, bastante al alcalde y a la municipalidad. Alimentos no perecibles como fideos, huevos, arroz y mucho más fueron repartidos a las mamitas coordinadoras de las ollas comunes. La ayuda no para, gracias a nuestro alcalde, Rafael López Aliaga.